¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien Alex? Alex, Paco, Paco, Alex. Una mesa, cuatro monedas, dos manos y nada más. Y una mesa, ¿está? Ustedes saben que todas las mesas, absolutamente todas las mesas, tienen puntos moleculares más débiles que otras, ¿sabías eso? Lugares por donde los objetos pueden pasar de un lado al otro lado de la mesa, lo voy a intentar hacer, voy a intentar que las monedas pasen de un lado a otro de la mesa por este lugar que es más blando, que se puede tocar acá, toca acá, fíjate que es más blando, ahí muy claramente, ¿sí o no? Toca vos acá, ¿sí o no? Ahí, por ese lugar va a pasar la primera, justo por acá, la primera de las monedas, ahí, justo ahí, voy abajo de la mesa a esperarla y pasó, la primera, de un lado al otro de la mesa, fue muy rápido Paco, bien, bien. Pero pasan de un lado al otro, podés creer que pasan de un lado, aunque no haga nada, la moneda igual atraviesa la molécula de la mesa, voy con la segunda, voy, la espero, le digo pase, pase, pase y ya está, mira, segunda moneda que atraviesa la mesa, dos monedas que han atravesado por acá y dos monedas que faltan por atravesar, voy con la, está seguro, voy, vamos, ahí está la tercera, acaba de pasar, ahí está la tercera, tres monedas que han atravesado y voy con la cuarta, voy con la cuarta, la pongo muy claramente ahí en la mano, voy con esta a esperar, es claro, no, que miras así, está acá la moneda, te vi ahí como que está cogoteando, está acá la moneda, la que pasaron son estas, está, si quiero lo hago más claro, así, mira, para que sea más claro, voy abajo, digo, espero, pase, ya está, ahí pasó y ahí está la cuarta moneda de un lado al otro de la mesa que acaba de atravesar, muchas gracias. 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 Gracias.